La rápida actuación del cuerpo de bomberos y los efectivos de seguridad con la ayuda de un viento favorable evitó que el incendio de la nave de Marina Marbella tuviera consecuencias aún mayores. El edificio con más de 80 embarcaciones en su interior ha quedado totalmente calcinado y un bombero resultó herido leve, pero se consiguió que el fuego no se propagara más y afectara a los barcos del puerto de la bajadilla. Afortunadamente, como les digo, se mantuvo tal como estaba previsto hasta esta madrugada en labores para que pudieran rebajar temperaturas y sobre todo para que hubiera un retén que no supusiera que cualquier racha de viento avivara nuevamente el fuego. Se ha mantenido según lo que tenía previsto el cuerpo de bomberos y yo reitero la rápida intervención que se ha tenido. Muy buenas, en unas dos semanas habrán finalizado los trabajos que el Ayuntamiento está ejecutando en seis calles de Nueva Andalucía dentro del plan de asfalto. Se actuará en 33.000 metros cuadrados de superficie, mejorando su pavimentación, reforzando la seguridad vial y renovando la señalización horizontal y vertical. La avenida del Prado o la calle Valle Inclán son algunas de las zonas en las que ya se está actuando. El objetivo es que de los tres millones de euros que el Ayuntamiento destina a este plan de asfalto, pues que se haga conjuntamente con las juntas de distrito, con las delegadas de cada uno de los distritos y con los concejales que están al frente de esos distritos, en este caso mi compañero Cristóbal, marcar las prioridades. O sea, lo que Diego, dentro del estupendo trabajo que está haciendo, es una planificación previa para que se pueda ir acometiendo y para que no sea una actuación puntual. La mejora de infraestructuras es la esencia tanto del balance que la empresa pública COSOL hace de 2022 como la previsión para este año 2023. En marzo concluirá el proyecto de los monteros con una nueva zona de escena litoral. Siguen las iniciativas para la retirada de los colectores de las playas y será clave para el abastecimiento de agua, la finalización de la planta de tratamiento de la Costa del Sol y la mejora de la desaladora que se van a ejecutar. Un año satisfactorio para la COSOL, tanto a nivel de facturación como a nivel de obra e infraestructura. Yo creo que el impulso que se le ha dado conjuntamente con la Junta de Andalucía en muchas obras y que al Ayuntamiento habrían sido muy importantes. Desde el punto de vista municipal, ahí está la obra del Rosario, que está cerca de un 40% de ejecución. Y próximamente se empezará Hacienda Las Chapas y Costa Bella, con lo cual le vamos a dar una solución a un problema endémico que tiene la ciudad de saneamiento. Ya está abierto el plazo para inscribirse en el Certamen de Movilidad Urbana Sostenible. Tenemos un plan. La Delegación Municipal de Juventud ha dirigido este concurso a los estudiantes de instituto en la ciudad con el objetivo de hacerles partícipes en la elaboración de un mensaje de concienciación cívica. Tenemos un plan con el que venimos a los jóvenes de Marbella a pedirles que participen con nosotros en dar un mensaje de movilidad sostenible y como ahora explicaremos en las dos modalidades, tanto en cartel, como en spot, como en vídeo, para que podamos juntos lanzar un mensaje a la ciudadanía que nos permita seguir trabajando en eso que para el Ayuntamiento de Marbella, para la alcaldesa y, por tanto, de forma transversal para todas las delegaciones, venimos impulsando. Espectacular incendio el que ayer por la tarde nos sorprendía en el puerto pesquero a la bajadilla. Se necesitó un importante dispositivo para controlarlo y evitar que se extendiera al resto del entorno. Durante toda la noche se ha trabajado para refrescar la zona y evitar que volviera a activarse. Un susto que no estuvo en vilo durante más de tres horas. La nave de Marina Marbella en el puerto de la bajadilla totalmente calcinada, con entre 80 y 100 motos y embarcaciones de recreo en su interior y un bombero con una herida leve, es el balance del incendio ocurrido en la tarde-noche del miércoles. Una treintena de bomberos junto a efectivos de Policía Local Nacional, Protección Civil 061 y Día, participaron en un operativo que gracias a su rápida actuación evitó que el fuego se propagara más allá del edificio y afectara a los barcos del propio recinto portuario, solo con daños leves en los más cercanos. El fuego se ha propagado con gran velocidad, un poco por la carga de combustible que tiene en el interior. Afortunadamente las condiciones han sido favorables, se ha iniciado de la zona sur de la nave, la zona de talleres, se ha ido propagando hacia el norte, el ataque ha sido contundente con todos los vehículos que teníamos disponibles y ha colapsado, la estructura ha empezado a colapsar, con lo cual hemos mantenido un ataque exterior. Se nos han caído varios paneles de fachada, pero bueno, teníamos una distancia de seguridad. Una vez controlado el fuego, un retén permaneció durante la madrugada en el lugar donde la alcaldesa estuvo presente, manteniendo un contacto permanente con los responsables de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y los propietarios de Marina Marbella, destacando en todo momento la rápida actuación tras el primer aviso recibido a las siete y media de la tarde de los propios trabajadores de la nave. Ahora habrá que determinar el origen del incendio. La investigación que tengan que llevar, las que vean cuál ha sido el origen, que en un momento podría haber sido algún chispazo fortuito porque se empezó en la zona del taller. Tendrán que ser ahora mismo los que van a llevar a cabo la investigación los que determinen el origen de ese fuego y los que determinen la magnitud económica, pero afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna otra desgracia personal. El rápido y eficaz dispositivo y el componente favorable del viento resultaron determinantes para evitar que los daños fueran mayores a pesar de la virulencia del fuego. Incluso fue posible desatar y liberar al perro que vigilaba la nave. Más asuntos. El plan de asfalto en Nueva Andalucía ya está en marcha y llegará a una superficie superior a los 33.000 metros cuadrados. Este solo es el comienzo, ya que las actuaciones se extenderán al resto del término municipal alcanzando los 3 millones de euros de presupuesto. De manera coordinada con las comunidades de propietarios, las juntas de distrito y los técnicos municipales, el plan de asfalto en Nueva Andalucía ha comenzado a ejecutarse en diferentes puntos como en la calle Valle Inclán o en la avenida del Prado. Los trabajos llegarán a unos 33.000 metros cuadrados de superficie y a un total de seis calles. En concreto, donde estamos, como saben, y en este caso es la calle Valle Inclán, pero también se está haciendo simultáneamente avenida del Prado, que saben que es una de las avenidas más amplias y más extensas que tenemos en el término municipal. Se va a hacer también avenida de los girasoles y algunos viales, hasta seis puntos concretos, pero con unas dimensiones hasta 33.000 metros cuadrados de asfalto. Para el conjunto de la ciudad, el ayuntamiento tiene reservada una partida de 3 millones de euros que se destinará a extender el plan de asfalto por Marbella, Las Chapas y San Pedro, además de Nueva Andalucía. Con él se garantiza la seguridad del tráfico rodado y se mejora la pavimentación de los viales. Además, se renovará la instalación de mobiliario urbano y la señalización viaria. Ustedes saben que este ayuntamiento ha estado haciendo planes de asfalto de manera periódica. No se entendería de otra forma teniendo en cuenta la extensión que tiene Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas. Por lo tanto, estamos satisfechos de ver cómo va evolucionando, de qué se está haciendo en el tiempo que entendíamos que era más acorde con el volumen de personas que nos visitan, que es precisamente los meses de diciembre y enero. Los trabajos en Nueva Andalucía finalizarán en unas dos o tres semanas y posteriormente se trasladarán a otros puntos de Marbella. En este 2023 van a continuar los trabajos de mejora de infraestructuras por parte de ACOSOL. Trabajos como la retirada de colectores o nuevos tramos de la senda litoral. Además de los proyectos futuros, hoy hemos hecho balance de lo conseguido en 2022. ACOSOL ha cerrado 2022 con un balance positivo tanto en facturación como en mejora de infraestructuras. Así lo ha asegurado el consejero ejecutivo Manuel Gardeña, destacando que ya se encuentra un 40% en la renovación integral del saneamiento en la urbanización El Rosario, que se está desarrollando con el ayuntamiento y que beneficiará a 3.000 vecinos. De igual forma, en este año comenzará una actuación similar en Hacienda Las Chapas y Costa Bella, dando respuesta a otra reivindicación histórica. La empresa pública de agua de la Mancomunidad y el consistorio retirarán en solo unas semanas la tubería que atraviesa la futura piscina de Nueva Andalucía para no retrasar así este nuevo equipamiento. Y esperan que en marzo sea ya una realidad el gran proyecto que se está llevando a cabo en Los Monteros, se tranqueando la zona de impulsión y creando un nuevo tramo de la senda litoral con el consenso de la Asociación Pro Dunas. Que le va a dar mayor visibilidad, mayor protección a la zona lunar y yo creo que en marzo ya podemos disfrutar de esa obra, quitando esa zona de impulsión que estaba metida en la orilla y que tenía mucho riesgo. Todas las aguas negras de Marbella iban a esa zona de impulsión y de ahí se impulsaba la víbora, con lo cual era un punto clave de trasladar y poner como expuesto una zona de impulsión sin olores, de última generación y que nos da una tranquilidad. Acosol y la Junta están ultimando los permisos necesarios para comenzar, aunque fuera de la temporada más turística, el retranqueo de los colectores de la playa de San Pedro Alcántara. Además, el Ejecutivo andaluz ya está redactando el proyecto para retranquear todos los colectores de saneamiento de la Costa del Sol, incluyendo el de Marbesa. Y conjuntamente también en este ejercicio se van a iniciar dos actuaciones clave para el abastecimiento de agua, como son la conclusión de la planta de tratamiento de la Costa del Sol y la mejora de la desaladora. Junta va a invertir una cantidad tan importante de como 30 millones de euros en esa etapa para ponerla al día y para terminarla. Y también la desaladora, nuestra desaladora, que es una garantía para todos los costas soleños, pues también la Junta de Andalucía va a invertir 3 millones de euros para cambiar ciertos bastidores que estaban mal e intentar sacarle el máximo rendimiento tanto de eficiencia energética como de producción. En su última fase se encuentra la obra que garantizará que el agua del abastecimiento general llegue a la zona noreste de Marbella y a Ojem. Y ya se está ultimando el proyecto que se ejecutará para cumplir este objetivo en Istán. Izquierda Unida ha pedido de esta mañana mejoras importantes en la página web del Ayuntamiento para garantizar que se cumpla con lo estipulado en la Ley de Transparencia. Entre otros aspectos solicitan más información y mayor participación ciudadana. La falta de información en la página web municipal es muestra, según Izquierda Unida, de la opacidad en la gestión municipal del equipo de gobierno. La formación critica que desde 2017 no se ha actualizado el contenido, lo que, según recuerda, redunda en una merma de la capacidad de participación y de decisión ciudadana y supone un incumplimiento de la Ley de Transparencia. Tenemos y sufrimos un apagón informativo y de acceso a la información a través de la web municipal. El Partido Popular decididamente deja de dar información a través de un espacio que posibilitaría la capacidad de participación ciudadana a través de la web. De esta manera, afirma Morales, la gestión pierde estándares de calidad y pone como ejemplos que el último acta de pleno que está disponible es el de la sesión celebrada en julio de 2022. Por eso apremian al equipo de gobierno a que haga público documentos como estos. Nos está dando información a la ciudadanía de lo que sucede en Marbella, de informes interesantes que vinculan a la ciudadanía, de proyectos para Marbella, vecinos y vecinas. Ni siquiera se están colgando las sentencias judiciales que repercuten al propio ayuntamiento. Desde 2017... Y mucha atención porque el Colegio José Banús tiene su propio pueblo. Sí, se llama Villa Banús. Y esta mañana ha presentado toda la infraestructura necesaria para funcionar. Alcalde, concejales, policías... Una iniciativa muy curiosa que hemos conocido de primera mano. El Colegio José Banús cuenta ahora con su propio pueblo. Se llama Villa Banús y de forma democrática y con campaña electoral, todos los alumnos y alumnas han elegido al alcalde y a sus respectivos concejales. También cuenta con policías, bibliotecarios, enfermeros o agricultores. Es el proyecto que ha puesto en marcha el Colegio y que este jueves ha celebrado con un completo y emocionante acto, donde han firmado ante su propia Constitución. Los 900 alumnos del Colegio, profesores y el AMPA participan en esta iniciativa que piensan mantener año tras año. Entonces, pues este año han hecho una campaña electoral. En el primer trimestre se han presentado siete candidatos a alcalde. El día 5 de diciembre votaron para las elecciones. Y de esa manera ellos han aprendido lo que es un proceso democrático, en que consisten las elecciones. También han inventado su propia moneda, los banusitos, con la que pagarán a los trabajadores que desempeñen bien su trabajo. Los chicos y chicas aprenderán a hacer un currículum, a conocer cómo funciona la política o a escribir correctamente una carta o e-mail. Muchos de ellos tienen bastante clara su labor en la villa. Hacer muchas mejoras, muchas fiestas, seguridad en los recreos. He intentado que la gente no se pelee y vigilar porque la gente no se cuele en el colegio ni haga cosas malas. Me gustaría exprimir todas las cosas interesantes que hay en el colegio y ponerlas en una revista junto a nuestros compañeros y hacer una revista muy chula. La alcaldesa ha estado presente para hacer entrega de las llaves de Marbella y el bastón de mando a su homólogo en Villabanus. Vosotros ya sé que vais a tener un pequeño municipio, Villabanus, lo vais a tener aquí y vais a entender, como ninguno, cómo funciona una ciudad. El acto finalizaba con la entrega, por parte de la Policía Local de Marbella, de uniformes para los nuevos policías del colegio y una demostración de la unidad canina del cuerpo. El colegio José Banus pasa a ser otro después de esta emocionante mañana donde se palpaba la ilusión y las ganas entre los chicos y chicas por llevar adelante el proyecto. Hasta el 8 de marzo se pueden presentar las diferentes propuestas al concurso. Tenemos un plan que organiza por segundo año consecutivo la Delegación de Juventud. Estos son los detalles de la convocatoria. A través de la Delegación Municipal de Juventud, el Ayuntamiento va a pedir a los jóvenes de la ciudad ayuda en la transmisión de un mensaje de concienciación cívica. Hablamos del certamen de movilidad urbana sostenible que bajo el lema Tenemos un plan cumple su segunda edición. La movilidad urbana sostenible es aquella que nos permite desplazarnos de un lugar a otro de manera eficiente, segura y sobre todo de forma respetuosa con el medio ambiente. Esto incluye diferentes ámbitos. Incluye desde ir andando, el uso de medios de transporte público como el autobús urbano o como el uso de medios de transporte alternativos como pueden ser la bicicleta. El plazo de inscripción queda abierto este jueves 12 de enero y concluye el 8 de marzo. El concurso incluye diseño de cartel y spot publicitario. Nos ayudan en primer lugar a reducir la congestión del tráfico, nos permiten también aliviar la contaminación del aire, lo que es beneficioso no solo, como digo, para el medio ambiente, sino que también es muy beneficioso para la salud. Pero además también nos permite un ahorro económico en combustibles, pero que también en la ciudad de Marbella es ahorro económico si se usa el transporte público porque, como todos sabemos, es gratuito. Y eso también permite a los jóvenes un ahorro importante. La intención de la organización es involucrar a los más jóvenes en este proyecto por lo que el certamen está dirigido a los estudiantes de instituto en el municipio. Pueden consultar las bases en la web marbella.es barra juventud. Las apariencias son más relevantes de lo que nos gusta reconocer. El cómo nos ven los demás interfiere en nuestras relaciones, ya sea en el ámbito personal o en el profesional. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella organiza una conferencia con todo un experto en la materia, el doctor en Historia, Francisco Hidalgo. Historia de las apariencias, argumentada, eso sí, sobre una base de investigación sólida y profesional, la del doctor Francisco Hidalgo. Fue la temática de la conferencia que dio en el cortijo Miraflores para hablar sobre las claves del vestir, ser y parecer, tomando como referencia pinturas del Museo del Prado. Las vinculaciones que van a tener con los procesos de cambio social, los acontecimientos políticos y cómo esto determina, en una cronología extensa y también en una perspectiva internacional, los cambios que se producen en las formas de apariencia, en la indumentaria y también en los deseos no solo de ser vistiendo, sino también de esa pretensión de ser algo que no se es. Y a lo largo de su intervención, Hidalgo también desveló qué factores influyen en la evolución de las apariencias. La política es lo que verdaderamente va a determinar y la influencia de los estados en los contextos, especialmente del antiguo régimen, del siglo XVI al XVIII, es lo que determinará cuáles son las modas que influyen en el resto de estados. La conferencia estuvo organizada por la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, como anticipo del seminario que también celebrará sobre la temática, de forma ampliada, a partir del próximo 18 de enero. Y bueno, pues habrá una cuota que es una donación de 100 euros para el programa de becas, que este año ya tenemos 69 niñas becadas. Vamos con un apunte deportivo. El Marbella Fútbol Club incorpora a su primera plantilla a José Manuel Carrasco Correa, que ha firmado hasta junio del próximo año. El central antequerano, a punto de cumplir 35 años, llega del Ceuta colista en el Grupo 1 de Primera Federación. Carrasco, que ha disputado 11 partidos esta temporada, consiguió el ascenso en la pasada campaña con el club Ceutí, siendo capitán. En su amplia experiencia en segunda B y tercera, destaca su debut en segunda división con el Murcia durante la temporada 2012-2013. El veterano defensa destaca por su contundencia en juego aéreo y su capacidad de liderazgo. La jornada del viernes llegará con cielos poco nubosos y temperaturas mínimas en descenso. Eso sí, las máximas irán en ascenso. Se llegará a los 16 grados en ronda 17 en Antequera y 21 en Málaga capital. En Marbella será un día de pocas nubes y termómetros que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 19 de máxima. Los vientos serán flojos de componente oeste. Y hasta aquí las noticias de este jueves 12 de enero. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.